La dictadura de Cuba se solidarizó con Petro por el supuesto plan de golpe a su gobierno. Miguel Díaz-Canel expresó su respaldo al jefe de Estado por las denuncias que viene haciendo desde la semana pasada acerca de que lo quiere sacar del cargo por una investigación que realiza el Consejo Nacional Electoral por la presunta violación de topes en la financiación de su comparto. Miguel Díaz-Canel, que rige los destinos de Cuba desde 2019 tras la salida de Raúl Castro, hermano en días de la revolución en el país insular Fidel Castro, se solidarizó con el presidente colombiano Gustavo Petro tras las denuncias que ha hecho de que se está conspirando en el país en contra de su administración. Todo nuestro apoyo y solidaridad al presidente arroba Petro Gustavo frente a los intentos golpistas contra su legítimo gobierno, publicó el jefe de régimen en la isla, junto con una foto de antaño con el jefe de Estado. En el mismo trino, Díaz-Canel sostuvo que se trata de una nueva conspiración en contra de la izquierda en Latinoamérica. Los planes de desestabilizar Colombia son parte de la remitida derechista contra los gobiernos progresistas de la región. Más temprano, el canciller de la dictadura cubana, Bruno Rodríguez, también había publicado en la misma red social que contra los mandatarios estaba adelantando una conspiración para desestabilizar a su gobierno. Toda nuestra solidaridad de apoyo al presidente de Colombia, arroba Petro Gustavo, frente a las maniobras que pretenden destituirlo mediante un golpe de Estado, expresó. Aparte, el satrapa cubano, también el máximo jefe del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, rodeó a Petro acerca de ese supuesto plan para sacarlo del poder. Sé que el presidente Petro es un hombre honesto y ha denunciado un golpe de Estado contra él. Presidente Petro, construyamos las mejores relaciones, dijo hace dos semanas. El mandatario colombiano ha sostenido desde la semana pasada que en su contra se paragua un supuesto golpe de Estado, a raíz de la investigación que realiza a su campaña el Consejo Nacional Electoral CNE por una presunta violación de topes en su financiamiento. Según Petro, la autoridad electoral está llevando a cabo ese proceso siendo una entidad administrativa y política que prepara en el territorio para su suspensión debido a una investigación de topes que comenzó 30 días después de la elección, cuando ya había expirado el tiempo para que ejerciera su competencia de revisar si hubo irregularidades durante la actividad groselitista. Petro insiste en que se le está violando su pelo constitucional, donde solamente la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tiene las facultades de iniciar una investigación en su contra. No obstante, el Consejo de Estado, en una consulta que hicieron sobre el mismo, respaldó que el CNE sí puede revisar las presuntas irregularidades en la campaña Petro, presidente, y aclararon que eso no representa un conflicto con su pueblo. Tan es así que en la decisión claramente se dice que además es lo que dice la norma, que en caso de que se llegara al extremo y requerirse la pérdida del cargo, es al Congreso de la República a quien le corresponde tomar esa decisión, explicó el presidente del alto tribunal Milton Chávez.